¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Estamos resueltos a ser libres! ¡Pase lo que pase y cuéntenos lo que nos cuente! El socialismo entonces, el siglo XXI, el mundo socialista, yo lo veo en cinco frentes de batalla, contra el capitalismo y por el socialismo. En quinto lugar, algo que quizás cuesta un poco más explicarlo, que lo espiritual o moral, que lo político, lo económico y lo social, porque estaba como fuera del tablero. Yo me atrevo a incluirlo para el debate, lo territorial, el territorio. El territorio, alguna gente cree que la geografía es aquella ciencia casi muerta, que nos obligaban, porque era obligado casi que estudiar. No, la geografía es una cosa viva. Vaya, qué cosa más viva que esa montaña que está ahí. Aunque ella, tú crees que no se mueve, está viva, decía Ezequiel Zamora, hace 150 años, tierra y hombres libres. No se puede entender el tiempo sin el espacio, por el amor de Dios. El espacio hay que considerarlo, dónde estamos, dónde estamos, en qué espacio vivimos.